qué tal amigos llegó el momento de renovarse a morir también es tiempo de mudarse me acompañan hola qué tal amigos pues sí ya llegó el momento de hacer mudanza y vamos a hacer antes de hacer una mudanza porque yo creo mucho en eso de renovar o morir también creo demasiado que es momento de dar las gracias primero que nada quiero agradecer a todos los que me siguen a través de mi cuenta de twitter desde mis andares acá en lo más alto de la sierra madre oriental en desde nayarit hasta la ciudad de mexico muchas gracias a quienes me han seguido a través de mi cuenta de instagram en lugares tan paradisíacos como este bosque en la reserva de la biosfera en el centro de tamaulipas hasta la otra frontera de méxico donde hay otros lugares también hermosos paradisíacos en chiapas fronteras con belice y muchas gracias por haberme acompañado también en mis andares de energía voy a seguir haciéndolo a través de mi fan page de facebook aquí abajo te dejo la dirección para que me sigas ahí en mis andares de energía donde te voy a poner notas del sector energético como ves aquí estamos en la gasolina de hidrocina de la ciudad de méxico y si me das un like en mi fanpage me vas a hacer muy feliz muchas gracias a mis cinco mil seguidores en facebook con quien comparto algunas de mis vivencias y también interactúo de manera directa o vía inbox pero sobre todo muchas muchas gracias a los más de 20 mil usuarios que entran a mi sitio www.davidorantes.mx por ellos renovarse o morir llegó el momento de mudarnos temporalmente va a estar cerrado este sitio mientras hacemos un diseño más fresco más dinámico más ágil y también en mi aplicación en google play store mientras tanto me puedes seguir en todas mis redes sociales y me harás muy feliz y también me das un like para suscribirte a mi canal de youtube aquí te dejo unas dos recomendaciones y nos vemos muy pronto en mi sitio cuando ya esté renovado nos vemos a la siguiente bye chau